Hola, buenas tardes, amigos de SaludTV. Soy la doctora Elena Mahano, neuróloga especialista en medicina del sueño. Hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos de sueño asociados a un evento traumático. Los trastornos de sueño más comunes asociados a un evento estresor son insomnio en cualquier tipo de modalidad, es decir, no me puedo dormir, me cuesta mucho conciliar el sueño, el paciente experimenta una ansiedad anticipatoria, que es esto, un miedo a la venida de la noche, porque esto genera un recuerdo de este evento traumatizante. También está el insomnio de mantenimiento con múltiples despertares durante la noche. El sueño no reparador a la mañana siguiente, a pesar de haber dormido bien, el paciente se siente fatigado, mucho más cansado de lo que se acostó. Otro trastorno de sueño también es el despertar precoz. Se despiertan entre 30 a 40 minutos antes de la hora programada. Las pesadillas es una característica muy importante de los eventos traumáticos. El paciente tiende a soñar de forma continua, repetitiva, recurrentemente con este efecto traumático. Otro trastorno es el rechinar de dientes, el bruxismo durante la noche, asociado a fatiga, a sueño, a dolores de cabeza durante el día y que también están asociados con los eventos traumáticos. Otro trastorno es el trastorno motor, pacientes que se mueven mucho en la cama. Todos esos trastornos alteran de una forma severa y puede llegar a ser crónica la calidad de vida del paciente a la mañana siguiente. El consejo más importante, la recomendación más importante es que si usted ha sufrido un evento traumático, un evento estresor fuerte en su vida, debe de consultar a un médico especialista, debe de consultar a un psiquiatra o debe de consultar a un especialista en trastorno de sueño si es que el evento estresante está causando alteración en su dormir. Esa es la recomendación más importante en el día de hoy. Soy la doctora Elena Majano, neuróloga especialista del sueño para Salud TV. Nos vemos en la próxima.